La entrevista a la carta. Esperábamos que nos acompañe el ministro de Agricultura y Ganadería, Eduardo Izaguirre, pero lamentablemente entiendo que no ha podido y nos acompaña Andrés Pareja, que es subsecretario de Redes de Innovación Agropecuaria. Le agradezco, Andrés, que nos acompañe, pero sí me encantaría que le diga al ministro que esta entrevista era pautada desde hace una semana y nos cambiaron de hora, luego a hora de persona. Yo le agradezco infinitamente a usted su gentileza de estar con nosotros, pero sí sería bueno que cumplan cuando acuerdan una entrevista. Pero muchísimas gracias por acompañarnos, Andrés. Muchísimas gracias a ti. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Lamentablemente el ministro, por temas de agenda presidencial, no pudo estar presente. Fue algo de último minuto que estuvo fuera de control de él y me pidió que yo atienda esta entrevista. Le agradecemos muchísimo. Entiendo que la importación de las 30.000 toneladas de arroz que vendrán desde Colombia será paulatina en la medida que el Estado vaya aprobando a estas empresas privadas las certificaciones de importación. Y al ser estas empresas privadas quienes estén a cargo de la exportación ¿controlarán estas empresas que están tramitando el permiso para la importación? ¿Van a controlar entonces el mercado del arroz en el país? No. Una cosa que es muy importante aclarar es que la importación del arroz, como tú bien decías, es paulatina, pero esto debe de ser a medida de la producción de arroz que va saliendo. Es decir, obviamente el arroz, como cualquier cultivo, pues tiene su ciclo desde que lo siembra hasta que cosechas. Y nosotros tenemos que ir monitoreando constantemente cuántas hectáreas han sido sembradas, cuánto se cosecha, si hay alguna pérdida, por ejemplo, en estas hectáreas, como sucedió a inicios de año, para ver el stock disponible de arroz en este caso y solamente permitir la importación del déficit que pudiese darse o no pudiese darse. Pero si los arroceros dicen que no hay ningún déficit, que hay arroz, que no necesitan importar absolutamente nada. Si bien hay arroz ahora, tenemos que recordar que el cultivo tiene su ciclo fenológico, tiene sus tiempos desde que lo siembra hasta que crece, hasta que cosecha, perdón. Entonces hay posibilidades de las predicciones que tenemos justamente por las pérdidas que se dieron en inicios de año que haya un espacio de tiempo en el cual haya algo de disminución del stock que se va a ver saldado con lo que se va a cosechar en el segundo ciclo. ¿Pero por qué, Andrés, por qué asumimos que va a haber una disminución en la producción? Mire, los productores agrícolas han considerado que la importación no es necesaria. De hecho, el 22 de junio, los agricultores del Guayas presentaron una acción de protección en contra del Ministerio de Agricultura para que no se importe más arroz. Y dijeron que supuestamente hasta noviembre pueden abastecer hasta diciembre con más de 500 mil toneladas de arroz equivalentes a más de 11 millones de sacos, dijo el portavoz. Y también dijo que hay sembradas 150 mil hectáreas de arroz, que no es necesario ni siquiera a futuro. ¿Por qué los agricultores contabilizan más hectáreas sembradas que las cifras oficiales que da el gobierno? Bueno, por un lado, tenemos que darnos cuenta que sí hubieron pérdidas en algunas hectáreas de arroz en la primera parte del año, como se pudo verificar, y fueron todos los medios de comunicación. Nosotros personalmente fuimos a territorio y vimos cómo había muchísimas hectáreas de arroz perdidas, lo cual ha afectado el stock. Al ver menos stock hay un efecto de algunos sectores en querer especular con el arroz y justamente esta mezcla de estos factores, de la baja de stock. Porque nosotros normalmente somos excedentarios, o sea, producimos más arroz del que se consume en el país. Pero obviamente haber habido pérdidas, hubo una baja en ese stock y en el stock futuro, porque además la fecha de siembra normal se movió un poco hacia adelante, porque teníamos las lluvias que todavía continuaban, que el invierno un poco extendido, y además algunos productores que no han sembrado aún por miedo al fenómeno del niño, porque tenemos que recordar que estas predicciones del fenómeno del niño cambian constantemente, semana a semana, incluso a veces, y es muy impredecible en realidad. Si nos damos cuenta, de inicio del año, estábamos preparándonos para una sequía. Hasta la primera semana de febrero recuerdo que yo personalmente estuve en una reunión donde estábamos tratando de sequía, perdón, y se dio justamente todo lo contrario, un invierno bastante fuerte. ¿Y por qué el análisis es tan distinto? El análisis que hacen los productores y el análisis que hace el gobierno es tan distinto. El gobierno dispone de una importación porque hay escasez, y los arroceros dicen, no, no hay ninguna escasez, más bien tenemos de sobra, ¿qué vamos a hacer con el arroz que nos sobre? Y otra cosa es, si el problema es la especulación que se ha hecho, que eso sí es cierto, en los mercados ha habido mucha especulación con el producto, unos le echan la culpa al intermediario, que son justamente las empresas privadas, a las que se les va a dar la autorización de comprar lo que se importe, y ¿por qué no se controla mejor la especulación, se la sanciona, a quienes seguramente están lucrando de ello, y no se importa arroz afectando al sector? Bueno, primero que nada la competencia del control de precios no es del Ministerio de Agricultura, justamente los gobernadores están haciendo los operativos en conjunto con las intendencias que tienen esa competencia, nosotros tenemos la competencia productiva, no de control de precios. Sí, pero tienen que trabajar de la mano, ¿no? Porque si ustedes trabajan por la productividad y les hace daño la especulación a los productores, pues ustedes tienen que intervenir en el por lo menos pedir que se controle. Por supuesto, de hecho, los directores distritales acompañan al gobernador en estos operativos y se hace constantemente solicitudes cuando se detecta alguna desviación en el mercado directamente a los competentes para que actúen dentro de sus competencias, porque obviamente no podemos hacer una relación de funciones. Pero además de eso, nosotros, como digo, estamos haciendo un monitoreo constante de las fechas de siembra y de la fecha, porque tú siembras hoy, el arroz tiene un ciclo fenológico de 120 días, si siembras hoy en 120 días estás cosechando, entonces podría darse momentos en los cuales el stock de arroz esté más bajo y lo que se quiere hacer es prever que haya alimento para la población justamente en esas ventanas que quizás no se dé el stock. De hecho, nosotros como Ministerio, además del tema de la importación, nosotros estamos haciendo incentivos para la siembra de arroz, para que los productores arroceros sigan sembrando y nosotros poder con eso garantizar que la producción de arroz nacional sea la que se consume en el país y no haya que hacer más importaciones a futuro. Pero también tenemos que prepararnos con los mecanismos pensando en un fenómeno del niño en el cual pudiese perderse muchísimas hectáreas de cosecha y prever de todas maneras los mecanismos administrativos para poder permitir que no haya escasez en el mercado de ningún producto para poder alimentar a la población. Acordémonos que también desde que alguien obtiene una licencia hasta que el producto llegue al país, pasan como mínimo 45 días. Entonces estas predicciones tienen que estar muy bien hechas porque podría ser que hoy día no haya arroz, pero viendo una cosecha después tengo que permitir que si es que se diera el caso, que se importe el arroz solamente para esa ventanita de bajo stock para luego cerrarla ya de alguna manera y que la cosecha nueva supla la necesidad local. Otra preocupación de los agricultores es que si hay arroz importado que será más barato, ¿quién va a comprar el arroz ecuatoriana? Es otra de las preocupaciones. Lo que pasa es que tenemos que recordar que quienes importan, importan un cupo y el cupo no es solamente para una sola empresa sino para varios y ellos tienen un mix entre arroz local y arroz importado porque la cantidad de 30.000 toneladas es en realidad muy poco para lo que se consume en todo el país. Entonces tenemos un dato que en Ecuador se consumen alrededor de 60.000 toneladas métricas de arroz al mes. Entonces 30.000 para muchos meses en realidad se mezcla con el arroz ecuatoriano y lo que hace es regular el precio entre el arroz caro que puede comprar el importador con el que está importando y así regular el precio que al final se ve traducido en que los consumidores compran un arroz con un precio más bajo que este que se alzó con toda esta especulación que ha habido. Ahora, por los permisos y los requerimientos de conservación del producto solo las grandes empresas entiendo que poseen los hilos para poder realizar estas importaciones y mantener bien al producto. ¿Esto quiere decir que se estaría beneficiando a las empresas más grandes con esta medida? No. Por un lado hay que tener claro que todas las piladoras tienen su capacidad de almacenamiento. Por un lado que son las mismas piladoras que le compran a todos los productores locales, de las pequeñas hasta las grandes. Por un lado eso. Y por otro lado a quien se quiere beneficiar es al consumidor ecuatoriano que necesita tener alimentos accesibles y que los costos de alimentar a la familia ecuatoriana no se disparan. Ese es el objetivo de regular el precio. Y ahora hablando sobre el precio, el ministro Izaguirre había dicho que el arroz que se importará de Colombia se deberá comercializar en 46 dólares el quintal. La idea es que el precio siga reduciéndose hasta llegar a los 32 dólares. Son palabras del ministro al referirse al tema del arroz. ¿En cuánto se comercializa el arroz ecuatoriano? Primero, el ministro lo que ha dicho es que el precio del arroz con esta importación debe devolver a los precios que se estaban comercializando antes de este fenómeno especulativo. Sí, la idea es que llegue a ese precio, dijo. Pero van a empezar a venderlo en cuento. Esa es la idea, que llegue a esos precios, alrededor de 35 dólares que es lo que se estaba comercializando antes de que haya este fenómeno especulativo. ¿Ya entonces no existirá competencia en el mercado con este arroz importado? Pero como decía hace un momento, como la cantidad de arroz que se va a importar comparado con la totalidad del arroz consumido es muy poco. Lo que hace es al tener un producto un poco más caro y un producto un poco más barato es balancear entre los dos para tener un precio, arrastrar el precio hacia abajo para poder favorecer a las familias ecuatorianas que puedan consumir arroz a un precio accesible. ¿Y de qué manera van a garantizar que no quede un excedente de arroz ecuatoriano en el mercado? ¿Haciéndolo de manera paulatina la importación, como decíamos? Claro que sí. Además, justamente con estos monitoreos de cosecha que te estaba mencionando y las predicciones. Como nosotros sabemos, si siembras hoy, en 120 días tienes las cosechas con los monitoreos de las edades del cultivo, para saber la fecha en que se sembró, podemos saber cuándo va a salir qué cantidad de arroz. Entonces, mes a mes se va haciendo este monitoreo para saber mes a mes cuánto arroz va a haber disponible y solamente se importará si hay un déficit en arroz para ese mes. Y hay veces también pensando que si hay un excedente o un mes, para el siguiente mes ese excedente se lleva hacia adelante, hasta el mes siguiente. Entonces, se prevé cubrir, digamos, si en noviembre se gastó una cantidad y en diciembre fue menor, el excedente de noviembre se pasa para diciembre. Así evitamos la importación de arroz. La importación de arroz tenemos que tener claro que es solamente para cubrir el déficit y para regular los precios del mercado y para beneficiar a las familias ecuatorianas. Nosotros siempre vamos a proteger al productor ecuatoriano, no solo de arroz, sino de cualquiera de los rubros que tenemos localmente. Siempre se va a priorizar la producción local, siempre se va a priorizar que el productor ecuatoriano esté cuidado, pero también tenemos que proteger la seguridad alimentaria y tenemos que proteger al consumidor ecuatoriano que pueda alimentar a su familia. Entonces, tenemos que hacer un balance entre las dos cosas para el bien de todo el país. Usted mencionó el fenómeno del niño como uno de los factores por los cuales se está tomando estas precauciones, digamos, en cuanto al arroz. Pero también me imagino que estarán haciendo lo mismo en cuanto a otros productos que también podrían verse afectados por este fenómeno. ¿Cuáles son esas acciones? Por supuesto que sí. Primero que nada, algo muy importante es monitorear las fechas de siembra y las fechas de cosecha y cuánto se debe, como decía, si yo siembro hoy, dependiendo del producto, tengo una fecha cuando yo sé que voy a cosechar. Entonces, saber cuánto es lo que se espera cosechar. Obviamente con un monitoreo especial porque cuando hay exceso de humedad hay productos, por ejemplo, banano, que baja su rendimiento. Entonces, si esperabas cosechar 10, a lo mejor cosechaste 6. Entonces, con esos monitoreos constantes es que a nosotros nos permite tener la información, incluso las predicciones, para saber si se debe importar, qué se debe importar y en qué cantidades se debe importar. Entonces, para nosotros esto es muy importante porque los tiempos son muy importantes porque, como te decía, por poner ejemplo, si alguien saca una licencia de importación hoy, como rápido, en 45 días llega un producto. Entonces, lo tiene que transportarse, hacer todas las cuestiones comerciales, etcétera, para que llegue acá y hasta que llegan las necesidades de los consumidores, tiene su tiempo que se demora. Entonces, por eso nosotros tenemos que prever que si hay una importación, esa sea para que llegue el producto al momento exacto y que no afecte la cosecha que sea posterior o anterior a esa llegada de producto. Porque siempre tenemos que favorecer a la producción local. Con eso me quedo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Una buena tarde. Andrés, pareja subsecretario de Redes de Innovación Agropecuaria.